Un adulto y un menor resultaron heridos en un asalto. Catalino Jiménez Ochoa de 47 años y un menor de 16, quien fue alcanzado por los proyectiles de arma de fuego que le dispararon cuando lo asaltaron y le robaron su teléfono celular en el caserío Pino Gordo de la aldea La Fuente. Ingresaron a la emergencia del Hospital Nacional por sus propios medios. El que se encuentra más delicado es el menor que recibió los impactos en el abdomen, mientras que Catalino recibió un impacto en la panturría izquierda y no presenta complicaciones. Jiménez manifestó que trabaja en la aldea San Insayo y regresaba a su casa cuando un individuo muy conocido en el caserío, porque acostumbra asaltar a las personas, le salió al paso y sin mediar palabra le disparó. Luego le quitó su teléfono celular que tiene el costo de 180 quetzales. Al verse herido logró enfrentarse a su atacante y fue allí donde el arma se siguió disparando y las balas alcanzaron al jovencito que iba pasando por el lugar.